Carlos, ¿cómo estás? Queremos preguntarte a ver cómo va la evolución de tu lesión, si estás recuperado. Sí, 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 ya estamos recuperados, ahora hay que ponerse bien físicamente. Bueno, ¿por qué tanto? ¿Te explicaron los médicos? ¿Te resentiste? Sí, no, la explicación sí, es clara, es una lesión complicadísima, en el sentido es que por ahí te sentís bien, empezás a entrenar y el músculo otra vez se contractura, se carga, entonces no es que te resentí, pero te atrasa la evolución, entonces como no evolucionaba nada la lesión, entonces decidimos hacer un tratamiento que se llama onda de choque, donde un percutor rompe la cicatriz y así de esa manera permite una buena evolución. ¿Y ya, por ejemplo, ese tratamiento está terminado? Sí, el lunes pasado fue el último día, así que entonces después de ese día, el martes trabajé muy liviano y el miércoles, bueno, fue progresivo y ya hoy terminé trabajando bastante bien. O sea, ya estás a la parte de tus compañeros. Bueno, esperemos la semana que viene estar con el grupo, hasta ahora estamos haciendo trabajo físico, aeróbico y esperemos, bueno, la idea es tratar de estar la semana que viene con los compañeros. ¿Y apuntás, por ejemplo, no sé, al partido de Boca, hay que ver cómo está futbolísticamente, pero ya apuntás a ese partido? Sí, hay que ver muchas cosas, ¿no? Lo físico, lo futbolístico, hay que ver muchas cosas, ¿no? Y a ver cómo se comporta también el músculo con un entrenamiento intenso, así que hablar de Boca sería prematuro. Bueno, ¿cómo viste todo este momento de afuera? ¿No lo podías creer? Bah, le decías, quiero estar adentro del equipo. Sí, la verdad que fue lo más difícil fue manejar la ansiedad, la paciencia, la verdad que costó mucho, costó mucho, sobre todo de la cabeza, porque al principio quería estar contra VL, que habían pasado 15 días, y ahí fue donde se me cargó, tuve que volver 3-4 días para atrás, volver a entrenar, se volvió a cargar, y entonces juega un papel muy importante mentalmente, entonces me costó mucho, donde tuve que encontrar la contención, bueno, de la familia, de los compañeros, cuerpo médico, cuerpo técnico, y así de esa manera, bueno, ya han pasado 2 meses, pero bueno, de la cabeza estamos bastante bien. Bueno, te di cuenta que tienen que improvisar un lateral derecho, porque naturalmente, o incluso debutar a Herrera, a Borda, después jugó allá, a la izquierda, no hay un lateral derecho que te reemplace, naturalmente. Sí, bueno, están los chicos Borda, y hay otro chico San Juanino, que bueno, los dos subieron al plantel cuando seleccionó Borda, que también son buenas proyecciones, y bueno, los dos seleccionaron también junto conmigo, y Borda se recuperó, y por eso pudo debutar el otro día por la Copa Argentina, y lo bueno es que a pesar de la lesión, es bueno que el recambio, y que el técnico bueno, vaya probando distintos jugadores. Bueno, gracias, eh. Gracias.